salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos a algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta cómo limpiar los pulmones en tres días para ello es recomendable que te des un baño de 20 minutos durante los tres días de limpieza luego realice ejercicios o caminatas en los días de depuración de los pulmones realiza inhalaciones de vapor utilizando algunas hojas de eucalipto en agua caliente esperamos haberle respondido a su pregunta y recuerden que antes de utilizar cualquier medicamento usted debe de consultar a su médico ya que su médico le orientará a usted acorde a su estado de salud en el momento de utilizar los medicamentos esperamos haberle respondido a su pregunta no le decimos adiós sino un hasta pronto y cuide su salud o y y y y y Gracias.